Música 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 Si se te hizo eso, pararme a engañar Cuando me digas, sufrir la megrita Uno toca en mi susto, ritmo, dismusiquis Cada quien es eso, y que imagina te haré Y préstame tu corazón, que entiende el fuego de mi inspiración Abrázame con mucho amor, baila mi ritmo que tiene sabor Y préstame tu corazón, que entiende el fuego de mi inspiración Abrázame con mucho amor, baila mi ritmo que tiene sabor Mi mundo latino, me mantiene cantando Mi mundo latino, me mantiene bailando Mi mundo latino, me mantiene bailando Vela, jorepsi mazimu Mirto y Beto Together For each time Oh yeah Sub, 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 suba Sub, 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 suba Sub, 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 Gracias por ver el video.